En la Perla del Caribe, luego de efectuarse la Cumbre de Países No Alineados, nuestra Isla de Margarita está preparada para otro gran evento. Del 24 al 27 de noviembre, la Feria Internacional de Turismo tendrá sede en el Gran Hotel Benetur Margarita. Ven y disfruta de los placeres de la Isla de Margarita en la Fitben 2016. Gracias.